Todas las personas alguna vez en nuestra vida hemos tenido fallas, caídas y desde luego hemos cometido errores. Pero, ¿sabías que podemos aprender mucho de estas faltas? Quédate y a través de diferentes meditaciones que nos comparte el Padre José, aprendamos el arte de aprovechar nuestras faltas, en esta décima sesión. ¿Qué tal, amigas y amigos? Bienvenidos a una emisión más de este programa. Espero que se encuentren muy bien y, sobre todo, que después de escuchar este programa se encuentren mejor. ¿Por qué? Pues porque hemos dedicado algunos de estos programas al arte de aprovechar nuestras faltas. Hemos aprendido que todo mundo caemos, que todo mundo tenemos debilidades, que todo mundo pasamos por tentaciones, pero lo importante, con fe y confiando en Dios nuestro Señor, es no quedarnos caídos, no quedarnos contemplando las fallas o las tentaciones, sino, sobre todo, aprovecharlas para que, como un trampolín, ellas nos ayuden a reconocer con mayor facilidad el amor de Dios, la misericordia que Él nos tiene y también a Cristo como nuestro Salvador. Hoy vamos a continuar con la meditación número 19, que se titula Otras ventajas que se pueden conseguir de nuestras faltas. Punto primero. La humillación que me ocasionan mis faltas puede ser abono que puede hacer crecer mi humildad. Fíjense que cuando van a limpiar un vidrio, al enjabonarlo parece que lo están manchando más, pero en realidad esa mancha de jabón lo va a volver más brillante para que deje pasar mejor la luz. Bueno, esto es lo que puedo hacer yo, tú también, con las faltas que nuestra debilidad nos hace cometer, detestarlas, aborrecerlas, luchar contra ellas, pero, al mismo tiempo, convertirlas en jabón que purifique nuestro espíritu de las manchas del orgullo y de la soberbia, y sobre todo que la haga brillar en humildad, arrepentimiento y confianza en Dios. San Verdardo exclamaba, ¡Oh extraña maravilla la que obra Dios con los que confían en Él! No les concedió quizá tener la fuerza suficiente para salir victoriosos en el momento del ataque, sí, del ataque de sus enemigos, pero ahora les convierte sus caídas en ocasión formidable para progresar en la virtud de la humildad, y para aumentar la desconfianza en sus propias fuerzas y su confianza en la ayuda que les puede llegar del poder del Señor. Así hablaba precisamente San Bernardo. A propósito de esto, es conveniente recordar que existen algunas hierbas que cuando están frescas, huelen muy desagradablemente, pero ya cuando están secas, disecadas, adquieren un olor muy agradable, pues así puede suceder con nuestras faltas y caídas. En el momento de cometerlas, deben producirnos desagrado y arrepentimiento profundo, pero después su recuerdo puede traernos provechosos sentimientos de humillación y agradecimiento a Dios por tantos perdones que nos concede y por la excesiva paciencia con la que nos aguanta y tolera tan frecuentemente. Una discípula de San Francisco de Sales tenía sobre su mesita de noche una libreta en la que iba anotando cuidadosamente todas sus faltas, las que ella recordaba y las que sus directores espirituales y sus superiores o compañeras le habían hecho notar. Allí tenía escrito, por ejemplo, hoy estallé en un acto instantáneo de ira y falté a la caridad con mis palabras. Perdón, Señor. Otro día tenía esta observación. Hoy hablé y hablé y hablé sin cesar y no dejé hablar a los demás. Vómito de palabras llamaba a San Bernardo a este defecto. En otra página estaba anotado, Señor, hice una buena obra y cumplí exactamente un deber, pero sólo para parecer bien ante los demás. Perdón, Señor. Como los fariseos, he recibido ya mi recompensa en esta tierra y por esto ya no tendré premio en el cielo. Más adelante escribió esta religiosa, ¡qué poca paciencia he tenido hoy! Renegué interiormente contra los alimentos que me presentaron. Me enojé por los mosquitos que por la noche trataron de quitarme el sueño. Suspiré varias veces de impaciencia por algunas deficiencias de mi salud. ¡Ay, Señor! ¡Qué poca fuerza tengo para saber sufrir todo por Ti! Y así, esta mujer escribía todo sucesivamente. Y aquella alma piadosa decía que esa libreta de recuerdos era como un frasco de desinfectantes que le alejaban los pensamientos de orgullo y que la mantenían en el recuerdo perpetuo de su indignidad y pequeñez espiritual. Bueno, puede ser que nosotros no tengamos una libreta con escritos como estos, pero basta con que recordemos de vez en cuando las caídas, infidelidades y faltas que hemos cometido. Segundo punto. Que mis faltas me lleven a tener una gran confianza en la misericordia de Dios. Fíjense que nuestro mayor problema, el problema del pecado, sólo se puede resolver teniendo gran confianza en la misericordia de Dios. Les comento que en la Biblia se repite muchísimas veces, más de 365 veces, esta frase, no temas, como para que no haya ni un solo día en el que dudemos pedir la ayuda de Dios. Así que cuando nos sintamos débiles, pecadores, podemos repetir aquella frase del Salmo 120. ¿De dónde me vendrá el auxilio? ¿De la gente? No. ¿De mis cualidades? Tampoco. ¿De la buena suerte? Mucho menos. En el mismo Salmo 120 encontramos la respuesta. El auxilio me vendrá del Señor que hizo el cielo y la tierra. Sí, Dios manda en la Biblia no devuelvan mal por mal, ni maldición por maldición. Esto lo encontramos en la primera carta de San Pedro, capítulo 3, versículo 9. Y Cristo dice que el discípulo no es más que el maestro. Así que si a nosotros los discípulos se nos manda no devolver mal por mal, ni maldición por maldición, esta es una clara señal de que nuestro maestro, nuestro guía que es Dios, tampoco nos va a devolver mal por mal, ni maldición por maldición, si a tiempo nos arrepentimos y nos corregimos. Si los mejores discípulos de Jesús se han mostrado generosos en perdonar a los que los han ofendido, ¿cuánto más generoso se mostrará Jesús con nosotros, el que es la bondad personificada? ¿Por qué no confiar más en su inmensa mansedumbre? La caridad de los mejores discípulos comparada con la de Jesús sería como una gota de agua comparada con el océano. Y si los discípulos de Jesús se han mostrado tan extraordinariamente misericordiosos, comprensivos y amables con los miserables y débiles, ¿cuánto más se mostrará Jesucristo con nosotros que somos tan débiles y necesitados de su misericordia? Con razón le dijo Jesús a aquella santa, Sor María Faustina, Si quieres agradarme, confía en mí. Si quieres agradarme más, confía más. Si quieres agradarme inmensamente, confía inmensamente en mí. Así que, digámosle a Jesús con esta santa, Señor, a pesar de mi indignidad y de ser yo un abismo de miseria y debilidad, quiero confiar siempre en tu inagotable misericordia. Los que confían en ti no serán confundidos eternamente. Y repitamos la oración del Salmo 85. Señor Dios, clemente y misericordioso, lento a la cólera, rico en piedad y leal, mírame y ten compasión de mí. 3. Sabias técnicas de Dios para perdonarnos y alejar el pecado En este punto, reflexionamos que cualquier otra actitud podrá ser excusable en nosotros, menos la desconfianza y la inmensa bondad de Dios. Es verdad que el pecado es un problema, un inmenso problema, pero lo es para nosotros, no para Dios. Para Dios no existen problemas. Ante el pecado, la bondad del Señor se convierte en misericordia. Y misericordia significa tener compasión del que es miserable. Y cuanto más miserables somos, más logramos recibir la misericordia del Todopoderoso. Nadie tiene tantos títulos para esperar la misericordia de Dios como el que es totalmente miserable, y el que comete pecado es el más miserable de todos los seres. Fíjense que Dios le tiene asco al pecado, lo castiga fuertemente, y no deja pecado sin castigo como lo anunció en el monte Sinai. Y también, como lo demuestran la Sagrada Escritura, la historia antigua y las historias de cada día, pero como la mayor compasión se dirige hacia las mayores miserias, y el pecador es más miserable que los demás seres, hacia él se dirige más la misericordia divina. Así que, cuanta mayor es nuestra miseria espiritual, más fundamento tenemos para esperar que Dios tenga compasión de nosotros. Un gran discípulo de San Francisco de Sales repetía esta comparación. Dios, con su mano izquierda, castiga a los que cometen pecado, pero esa mano, ¿qué creen?, se le cansa muy pronto, y deja de actuar apenas ve que el pecador se arrepiente y que propone la enmienda. En cambio, con la mano derecha va repartiendo perdón y favores, y es el instrumento favorito de su corazón, pues con esa mano jamás se cansa de obrar, y gracias a ello, continuamente va transformando pecadores en penitentes y manchados en purificados. Con esto nos debe de quedar muy claro que, cuanto más espantosa es la miseria de un pecador, tanto más se conmueve la misericordia de Dios para curarlo, claro, si el pecador suplica su ayuda y tiene buen deseo de enmendarse de su mala vida. Por lo tanto, los que más hemos faltado y caído, tenemos mayor ocasión para permitirle a Dios que manifieste su bondad, su amor y su perdón hacia nosotros. De nosotros depende que aprovechemos ser tan miserables para decirle como le decía el rey David, Por tu inmensa compasión, Señor, borra mi culpa. Señor, cuanto más grande es mi maldad, Tú aparecerás más generoso y bondadoso, perdonándome y ayudándome a salir de este abismo en el que me tienen sumergidos mis pecados y debilidades. Que Dios odia el pecado, bueno, eso nadie lo debe dudar, pero que Dios ama inmensamente al pecador es algo que nunca podemos olvidar. Dios persigue al pecado con su ira para exterminarlo, pero también persigue amorosamente al pecador con su misericordia para salvarlo. Dios tiene tal deseo de alejar de nosotros el pecado que, para ello, hizo el mayor sacrificio que pueda uno imaginarse. Envió a su propio Hijo al mundo para que nos salvara de nuestros pecados. ¿Y esto a qué costo? Al costo inmenso de su pasión y muerte en la cruz. Pero Dios, al atacar al pecado, hace lo que se cuenta de aquel famoso arquero que se llamaba Guillermo Tell, ¿se acuerdan? Fue obligado a disparar una flecha hacia una manzana que estaba sobre la cabeza de su hijo. Aquel hombre se concentró y disparó tan cuidadosamente que despedazó la manzana, pero a su hijo no le hizo ningún daño. Pues bien, Dios dirige sus dardos contra el pecado porque pecar es lo peor y más dañino que podemos hacer en nuestra vida, pero a nosotros, pobres pecadores, nos considera más débiles que malos. Nos tiene compasión, sabe comprender nuestra debilidad, se inclina a perdonarnos y no nos hiere con su justicia si se da cuenta de que no amamos el pecado ni queremos seguir en él. Dios podía castigar inmediatamente a todo el que comete el pecado, pero no es ese su modo de proceder. Aguarda y tiene paciencia porque busca nuestro bien, dice el libro de la sabiduría. Y hasta diríamos que Dios se humilla a suplicar al pobre pecador para que no siga por el camino que le lleva a la perdición. Hace como el buen pastor que se agacha hasta el fondo del abismo en donde cayó su oveja para rescatarla de aquel sitio tan peligroso. Dice la Biblia, Jesús intercede cada día por nosotros en el cielo. ¿Y qué es lo que pide en esa valiosísima intercesión? Bienes para todos, pero especialmente el perdón de nuestras culpas y la gracia para que no sigamos ofendiendo a Dios y no manchemos con nuevas faltas nuestro espíritu. Si los profetas exclamaban gozosos, tú, Señor, perdonaste mi pecado y no llevarás cuenta de nuestros delitos. Y esto lo hicieron cuando a Dios se le llamaba el terrible Señor de los ejércitos. ¿Qué diremos nosotros ahora cuando a Cristo lo llamamos el divino Salvador, el amable Redentor y a Dios el Padre amoroso? Cada vez que le pedimos perdón a Jesucristo, le estamos ofreciendo una nueva ocasión para que sea lo que Dios Padre ha querido que sea, nuestro Salvador, nuestro Redentor. Para nosotros sería muy dañino tenerle a Jesucristo más miedo, más temor que amor y vivir así temerosamente distanciados de Él. ¿Sería verdaderamente inconveniente para nuestra salvación decirle a Él con nuestro comportamiento quédate Señor lejos porque me siento demasiado manchado para estar junto a Ti? Es lo que le dijeron los gerasenos cuando, aterrados al ver que Jesús le había sacado espíritus inmundos a un endemoniado, le pidieron que se alejara de aquella región. le tenían más terror, más miedo que amor al divino Salvador. Y por eso, en vez de recibir sus mensajes de perdón y de salvación, se quedaron sumidos en sus antiguos errores y pecados. Pues algo parecido nos puede pasar a nosotros si no vemos en Jesús el Cordero que vino a ofrecerse por nuestros pecados y que no llegó al mundo a buscar santos sino pecadores. Algunos, para apartarse de Jesús con más miedo que amor, alegan su indignación como si hubieran sido dignos Saqueo, el tramposo cobrador de impuestos y la Samaritana divorciada o Pedro que lo negó tres veces o Dimas, el ladrón que murió en la cruz y tantos otros que teniendo podrida el alma fueron recibidos cariñosamente por Jesús y obtuvieron su perdón y llegaron a la santidad. ¡Qué absurdo que mientras Dios se despoja de su esplendor y se hace niño en Belén para salvarnos, se deja crucificar para pagar nuestras deudas y se queda en la Eucaristía para hacer nuestro alimento, nosotros nos empeñemos en darle lecciones al mismo Criador del Universo y le digamos con nuestro miedo y falta de confianza acuérdate que eres Dios Santísimo y quédate lejos de mí que soy miserable y tengo el alma llena de mil pecados. Creo que portarse así sería ser cristianos bautizados sólo en la piel pero seguir siendo judíos del Antiguo Testamento en el alma ¿por qué? por no creer y no aceptar la misericordia de Dios. Un obispo misionero le respondió así a sus sacerdotes que se quejaban de que la gente era tan mala y tan pecadora y si no fueran débiles y pecadores entonces ¿para qué estaríamos nosotros los sacerdotes y misioneros? Creo que algo parecido tendríamos que responder cuando nuestro pesimismo nos lleve a desanimarnos ante tantas repeticiones de nuestros pecados y si no fuéramos pecadores entonces ¿para qué habría venido Cristo? Si no tuviera de qué salvarnos entonces ¿para qué había sido hecho salvador? Por lo tanto Señor ¿cómo emplearías tu misericordia si nosotros no fuéramos tan miserables y necesitados? Te damos gracias porque has venido a salvar lo que se había perdido. Meditación número 20 Al no sentirnos muy sanos sino enfermos espiritualmente reconoceremos más la necesidad que tenemos de un médico divino. Punto número 1 tomado del Evangelio de San Mateo capítulo 9 versículo 12 No son los sanos sino los enfermos los que necesitan médico. Jesús Jesús le dijo a Santa Gertrudis como algunas almas no me llaman como amigo y protector permito que caigan enfermas para que me llamen como médico y sanador. Y entendemos esto porque el buen médico siente alegría y honor al ver que el enfermo le confía todas sus enfermedades para pedirle que le sane. ¿Se acuerdan de la parábola del buen samaritano? Pues nuestra alma necesita de un buen samaritano que le cure las heridas que los enemigos de nuestra salvación le han hecho al atacarla en el camino de la vida. Es cierto que Dios ha sido ofendido con todas las faltas y pecados pero nuestro salvador será glorificado si le damos la oportunidad de llevarnos hacia la conversión y el perdón. El Redentor quiere darnos las gracias a los hijos pródigos por haberle dado la ocasión de llevarnos otra vez a la casa del Padre por medio del perdón y de la conversión. San Francisco de Sales dice Ánimo alma mía desde el momento en que te sientas enferma por el pecado no temas acudir al médico divino debes acudir a él con tanta mayor confianza cuanto más grande ha sido el amor hacia ti que lo ha movido a dejar su gloria para venir a sufrir en esta tierra para dejar el cielo y para estar cerca de ti y venir a salvarte tienes que proponerte lo siguiente uniré mi débil naturaleza al ilimitado poder de Dios no me contentaré con dirigir mi apasionada y fervorosa súplica al creador sino que colocaré en sus divinas manos para que él les conceda la solución conveniente y oportuna confiaré en Dios como un pobre enfermo que coloca su salud en manos de un médico sabio y experimentado o como un niño que coloca piezas desordenadas y arrancadas de su carrito en manos del papá hábil mecánico que seguramente sabrá ordenarlas de nuevo quiero ser agradable a Dios poniendo en él toda mi confianza para la solución de mis problemas señor que aprenda a colocar cada una de mis dificultades en tus manos y a dejarlas ahí tranquilamente con la seguridad de que tú sabrás arreglarlas de la manera más conveniente señor que yo sepa confiar plenamente en que tú te harás cargo de todas las soluciones que mis problemas y enfermedades espirituales necesitan que repita de vez en cuando aquellas palabras del salmo 30 que Jesús recitó mientras agonizaba en la cruz padre en tus manos encomiendo mi espíritu yo confío en ti tu misericordia será mi gozo y mi alegría en tus manos está mi destino sálvame por tu misericordia bendito sea el señor que ha hecho por mí prodigios de misericordia y continúa diciendo san francisco de sales qué locura tan dañina la de aquellos que huyen del médico divino que los busca para curarle las enfermedades del alma por qué huir como de un enemigo furioso de aquel que es nuestro más sincero amigo y el más generoso benefactor en esto se cumple lo que dice el libro de los proverbios el malo huye cuando nadie lo persigue proverbios 28 versículo 1 pero sucede algo todavía peor que aquí el pecador huye cuando la bondad divina lo llama para perdonarle y ayudarle a salvarse y a santificarse fíjense que un hombre vio que un desconocido corría velozmente hacia él y creyendo que lo iba a atacar salió huyendo a toda carrera el otro lo seguía sin detenerse y el pobre miedoso seguía corriendo lleno de pavor y de angustia finalmente al llegar a un sitio donde el camino se cerraba el hombre perseguido levantó las manos pálido de miedo y exclamó me entrego pero el que lo iba persiguiendo se le acercó sonriente y le dijo aquí le mandan este regalo es dinero para que pague sus deudas y también unos remedios para que cure sus enfermedades que curioso aquel hombre había estado huyendo lleno de miedo ante alguien que solamente venía a traerle regalos no será eso lo que hacen tantos y tantas personas ante jesucristo que se nos acerca para perdonarnos y ayudar a nuestra alma huimos de él con miedo siendo que sólo se acerca a nosotros para ayudarnos y curarnos con razón cristo le decía a una santa tengo mis manos llenas de regalos y de remedios para los males del alma pero son pocas las personas que vienen a llevarlos los doy gratuitamente y siento gran alegría en repartir mis obsequios aquí tendríamos nosotros tú y yo que preguntarnos dios corre hacia nosotros cada día para ofrecernos su misericordia y nosotros seguiremos sintiendo hacia él más miedo que amor un discípulo de san francisco de sales repetía desde que vino jesús al mundo el arma más poderosa que tenemos los pecadores es la gran confianza en él en su poder en su bondad en su intercesión por nosotros y si esta confianza la llevamos hasta el atrevimiento y la audacia un día veremos cierta aquella afirmación del salmo señor dichosos los que confían en ti punto 2 de esta meditación en el corazón de cristo los más miserables son los mejor recibidos san vicente ferrer decía que el corazón de cristo fue herido por una lanzada con el fin de que quedara abierto de par para recibir a todos los pecadores que quisieran refugiarse en su bondad y en su comprensión y que ese divino corazón sigue repitiéndonos noche y día vengan a mí todos los que están fatigados y angustiados que yo los aliviaré así lo dice en mateo en el capítulo 11 versículo 28 y allá del santo que jesús seguirá diciendo ahora y siempre aquella frase que pronunció en la cruz tengo sed ¿por qué? porque está devorado por una sed inmensa de perdonar de absorber de curar y de consolar y que esa sed se aplaca cuando le llevamos faltas para que las perdone y penas para que las consuele a santa margarita le encantaba aquello que decía santa gertrudis en el corazón de cristo los más miserables son los mejor recibidos pero para que te quede claro quién era santa gertrudis te comento que ella fue la primera en propagar la devoción al sagrado corazón de jesús claro santa margarita maría alacoque también lo haría después pero santa gertrudis fue la primera cuando hacia el año 1280 cuando cometamos faltas no nos desanimemos porque el desaliento aleja de dios roguemos le a jesús que pida perdón en nombre nuestro al padre celestial y ofrezcamos le con nuestros pecados lo que sufrió en su pasión y muerte roguemos le al corazón amable del salvador que nos ponga otra vez en paz con dios y digamos le con gran confianza mi divino amigo te pido que pagues tú por esta alma tan miserable y pecadora e inclinada al mal que desagravies a la divina justicia del mal que acabo de cometer y que obtengas que no reciba el castigo que me merezco por mis maldades y tratemos de humillarnos y de reconocer cuán miserables y necesitados de ayuda celestial somos así las mismas faltas nos servirán para progresar en humildad el padre Claudio de la Colombier que era el confesor de Santa Margarita María Alacoque otra propagadora de la devoción al sagrado corazón también era seguidor fiel de las doctrinas de San Francisco de Sales y un día le escribió esta carta a una persona que le preguntaba qué actitud debía tomar ante las caídas constantes que tenía en un determinado pecado la carta decía así si yo estuviera en su lugar le diría a nuestro señor he aquí un alma miserable que te hace ejercitar continuamente en tu misericordia y que hace brillar tu inmensa bondad en presencia del cielo y de la tierra otros te glorifican demostrando qué poderoso eres tú para conservar las almas en gracia y llenas de virtudes yo en cambio te glorifico haciendo conocer cuán inagotable es tu bondad para los que somos tan terriblemente pecadores he venido a comprobar que ninguna recaída por vergonzosa y grave que sea debe hacer que un pecador pierda la esperanza de conseguir tu perdón es verdad que te he ofendido muchísimo mi buen redentor pero lo que jamás quiero hacer es el horrendo ultraje de pensar que no eres lo suficientemente bueno como para perdonarme yo sé que los enemigos del alma me ponen trampas todos los días para hacerme caer en pecado y desdichadamente muchas veces lo consiguen pero te suplico que lo que nunca jamás logren conseguir sea que yo pierda la esperanza de tener tu misericordia aunque recaiga cien veces y aunque mis nuevas faltas sean cien veces peores que las anteriores quiero hacer todo lo que sea posible por reparar con actos de amor hacia ti las ofensas con las que te he ofendido y luego volveré a tratar de servir a mi Dios con alegría y paz como si nunca lo hubiera ofendido pero ahora los invito a que reflexionemos sobre las palabras de un gran misionero San Francisco Javier misionero jesuita que en una carta a San Ignacio fundador de los jesuitas le suplica diciendo esto ayúdeme con sus oraciones a alcanzar de Dios una gracia un tesoro que necesito mucho y es que nunca desfallezca mi confianza en él con esa confianza soy omnipotente porque tengo a mi disposición la omnipotencia de Dios y lograré hacer brotar aguas de vida eterna de las rocas más duras de los corazones más empedernidos yo creo que a muchos pecadores nos sucede que vivimos llenos de miedo como si Dios no fuera Dios como si Dios ya no fuera Dios para nosotros o sea un padre comprensivo perdonador un Dios todo amor y por lo tanto como consecuencia vivimos llenos de terror de miedo como si él no tuviera un gran deseo de perdonarnos y de hacer las paces con sus hijos pródigos dejemos mejor que Dios vuelva a ser Dios para nosotros todo misericordia todo comprensión todo perdón él bien sabe que somos frágiles como un vaso de vidrio pero nos sigue repitiendo lo que dijo por medio del profeta Jeremías será dichoso y será muy bendecido el que ponga toda su confianza en Dios punto número 3 de esta meditación nuestra miseria y debilidad son un trono para que brille la divina misericordia dice San Francisco de Sales me preguntan algunas personas si teniendo uno gran cantidad de pecados todavía puede acercarse con confianza ante el trono de Dios y yo le respondo que precisamente ese conocimiento de la propia miseria y debilidad debe acercarnos más y más al trono de la divina bondad Job por ejemplo David San Pablo San Agustín y muchos otros santos aprovecharon la humillación que les producía el sentirse tan débiles y tan manchados en el alma para acercarse mucho más a la misericordia del Señor a pedirle su protección nuestro orgullo es un ídolo que desea que lo adoremos pero viene el explosivo que se llama humillación caída debilidad y ese ídolo salta hecho pedazos y entonces sí en vez de adorar a nuestro egoísmo nos acercamos a adorar a Dios y a confiar en Él somos gusanos de un día que tiemblan de miedo debajo de la hierba y sin embargo todavía sentimos vanidad y orgullo pero llegan nuestras faltas y nos hacen ver cuán poca cosa somos y esta humildad hace que vayamos a Dios en busca de ayuda nuestro orgullo es un dragón que tiene siete mil cabezas y nos hace caer setenta veces siete y ese orgullo que nos llega a causa de los éxitos que hemos tenido nos puede alejar de Dios el amor propio es un globo lleno de humo del cual salen tempestades cuando lo pinchan pero van llegando nuestras faltas y debilidades y lo van desinflando las faltas y debilidades sirven para quitar de entre nosotros y el creador un gran obstáculo que no dejaba que nos entendiéramos bien el orgullo por eso siempre he dicho que el señor sabe sacar bienes de los males y hasta del mismo pecado puede sacar bienes bendito sea él para siempre fíjense que los antiguos sabios de Grecia recomendaban a sus discípulos un tema sumamente útil para progresar que enseñaban cuál era el tema el lema bueno decía así conócete a ti mismo tienes que conocer la grandeza y la excelencia de tu alma para no envilecerla y profanarla con comportamientos indignos pero debes conocer también la miseria y debilidad de tu voluntad para no exponerte a las ocasiones de pecar y para reconocer la total y absoluta necesidad que tienes de la ayuda de Dios en todo momento y en toda ocasión y precisamente nuestras faltas nos llevan a obtener ese conocerse a sí mismo ese conocernos a nosotros mismos medir hasta dónde llegan las propias fuerzas y nuestra capacidad de resistencia y a recordar que tenemos ciertas inclinaciones al mal llamadas pecados capitales acuérdate orgullo o bien soberbia avaricia envidia lujuria gula ira y pereza que son como tapones que cierran la tubería que llega desde el cielo para traer gracias y bendiciones que estas malas inclinaciones nos lleven mejor a arrastrarnos por entre lo basal del pecado y a languidecer tristemente en la vida espiritual cuando caemos en faltas dios nos hiere pero no como enemigo sino como médico para curarnos y nos hiere con la intranquilidad el desasosiego la humillación pero porque nos castiga así por amor para corregirnos para evitar que cometamos mayores pecados mayores faltas y es entonces cuando debemos aprovechar esas faltas para hacer con ellas un trono una escalera que nos acerque hasta la misericordia divina san juan en la primera carta dejó escrita una frase bellísima y muy consoladora si confesamos nuestras faltas justo es dios para perdonarnos los pecados y purificarnos de nuestras maldades así lo dice en la primera carta capítulo 1 versículo 8 cuando san francisco de asís empezó su apostolado le llegó a la siguiente tentación mis pecados van a impedir que yo tenga éxito pero dios le alejó tan peligrosa tentación con este pensamiento lo que obtiene éxitos no son nuestros esfuerzos lo que obtiene éxitos es la bendición de dios el señor no se fija tanto en las faltas que cometimos en la vida pasada sino en el amor que le demostramos a él en la vida actual por su parte san agustín repetía esto dios se siente muy honrado cuando confiamos en él lo que nos exige para darnos ciertos éxitos no es que seamos santos sino que odiemos el pecado y que pongamos toda nuestra confianza enteramente en él fácil la condición pero necesaria e indispensable san francisco de sales dice también cuanto más miserables y débiles nos reconozcamos más ocasión más oportunidad tendremos de confiar enteramente en dios porque no tenemos nada en que confiar de nosotros mismos pero de qué serviría que desconfiáramos de nosotros si no tenemos confianza en dios y no estamos seguros de su misericordia las faltas que cometemos tan frecuentemente ciertamente deben causarnos vergüenza y también una fuerte contrición pero deben elevarnos como si fuera una escalera para acercarnos más a la misericordia del señor así lo hicieron santa catalina y santa teresa quienes cuando caían en algún defecto sentían humillación y tristeza por haber disgustado a nuestro señor pero aprovechaban aquella triste ocasión para poner toda su confianza únicamente en el poder y la bondad del buen dios nosotros lo reconocemos y siempre lo vamos a reconocer somos débiles pero dios también lo reconocemos y siempre lo vamos a reconocer es todo poderoso nosotros pecadores imperfectos pero dios perfectísimo así que hagamos de nuestra miseria y debilidad un trono en el que dios venga a reinar a través de su divina misericordia y lo podemos hacer todos los días a través de esta frase que cristo le pidió a sor maría faustina una frase que cristo quiere que digamos para mostrar que confiamos en él en su divina misericordia que no pensamos que son más grandes nuestros pecados que su perdón su amor su salvación hacia nosotros la frase jesús yo confío en ti terminamos este programa pero no sin antes recordarte que tú nunca estás solo sola ¿por qué? porque de una u otra manera Dios siempre está en tu camino que Dios les bendiga